Esta vista no la cambiaría por nada Junto a mí está de pancita acostada Una morrita que de ropa no trae nada Desde el Burkhalifa se ve bonita la playa El del Tela se pasea bien tranquilo el chabalón Las calles de Colorado las navega dando el rol A gusto, una del Triángulo de Arocarga un lado pa' pistear A veces la colombiana, brasileña hasta mientras Por los cerros afilados disfrutando un tecatón Del aeropuerto de Denver se levanta en un avión Y me voy a visitar las playitas de Beluga en mi caviar Botellita de espada, mi favorito champán Aterrizo con los turcos de paso como un kebab Con mis amigos franceses también me siento a brindar Deleitar el paladar con un arma de briñac Me retalló en unos días volando para el estado Donde todos van tanqueando y cantando Y bailando y disfrutando Todos de la vida al 100 acércate mami Ven con tu aromita Chanel más al rato pa'l hotel Y desde el estado rojo hasta el estado grande viejo Pura evolución Para dominguear el rari a veces saca el ambo Un rol y brilla en su mano Versace le cubre el sol Al viejo cuando se enfiesta el chabalo le toca la evolución Para cotorrear con ellos y escuchar su corridón Una del estado grande carga un lado pa' pistear A veces venezolanas y güeritas también traen Por los cerros afilados disfrutando un tecatón Del aeropuerto de Denver se levanta en un avión Y me voy Unos gramos bien rolar Los cerrados de motita De la cuch verde me mirarán fumar Con un toque son de wax Me siento bien arriba Con los vidrios bien oscuros Siempre me miran llegar A veces me mirarán en Hollywood Entre el humo fumándome unos bad goods Sé que me gusta quemar Me la paso bien relaj Con música me divierto En antro me gusta tomar Y échele compa Cacielo John Y Sebasta California Compa Carlos Y volver ganar Un dicho odysel que siembra bien cosecha Música Yo me puse una meta en mi cabeza El coco empecé a embalar Las matas el macetar Esperando enflorezcan otro blonte me he de echar Como bellecilla muchos me conocen Por California muchos me han de ver Soy bueno pa' los amigos Siempre andamos bien en giro Ya me despido hasta luego Que mando mi uno del vuelo Música 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 Mis cristales en mi troca bien polarizados Música Pa' que no obvien por dentro el negocio que cargo Música Música Arriba de mi troca y muy poco me va Música Mi radio y celular se la pasan sonando Música Música Me pregunto por qué tanto dinero Música Música Esta casa es humilde pues como la has hecho Música Música Sonriente le dije mi negocio es derecho Música Música Si supiera mi madre por eso ni duermo Música Música Como siempre no quise no goce ni sexo Música Música Rola siempre en la mano pa' no perder tiempo Música 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 Mi padre me dijo en este mundo hay respeto Música Música Solo tienes gallar la forma de obtenerlo Música 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 Son los hijos de García Música 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 Todo empezó con 18 libras de queso Música Música Vendí todo y mis vacas ya fueron creciendo Música Música La gente desde arriba lo manda completo Música Música Pa' repartir harina que hoy es discreto Música Música Ya me voy y me despido y les dejo un consejo Música Música Aunque apague la lumbre va a seguir ardiendo Música Música Si hoy me tumban mañana otro recibe el puesto Música 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 Pónganse bien las pilas que el lloran resuelto Música 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 Me gusta quemar el relajo al doy el tumbado Marihuana así me la paso trabajando los compas llegando frente el gallo Me ven con pistola y manchado echando pintura bien hundiado A veces cortando polarizado 24-7 así es el trabajo Uno de los pibler lágrimas, uno de los loran y también de polo así me verán en mi 300 Música 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 Yo estoy caliente, estoy más descansada, soy enamorado, soy feliz. Y esto es Croc Invasion 2019, en Denver, Colorado. Por ahí se ve un hacha lleno en las llantas, gastando polvo y levantando. La vida gozando, con un torre tranquilo, con un catarocado. No le gustan los problemas, pero si le buscan, por cierto lo encuentran. Es el mismo lado y varios no se acercan, pero la vida es una de las cuentas. De arriba para abajo, un gallito cortando como raza un ladrón. Pones destapando la moseca puente, siempre muy feliz, siempre muy alegre. Respeta, que no respeta, le gusta la fiesta, le siente el ambiente. Y si hay un problema, lo atreve en el ambiente, pues con vos tropieza, pereza más fuerte. Y si hay un problema, lo atreve en el ambiente. Los virus polarizados no es para esconderse, es todo lo contrario Es muy buena gente, ya lo ha demostrado Al que es un amigo, le pide la mano Aunque hay gente que es gente, no se les olvide que hay gente corriente Eso no me espanta, eso no me detiene, eso no me motiva Lo que viene, de arriba para abajo Un rayito cortando, fonda más a un lado Botes destapando, igual se camonete Siempre muy feliz, siempre muy alegre Respeta quien lo respeta, le gusta la fiesta, le cegre el ambiente Y si hay un problema, lo arregle bien caliente Pues luego tropieza, regresa más fuerte Le pegué un calón a la hierbita Pues andaba ya cansado de tatuando a trabajar Le pedí la toca al jefe y de ahí me fui por el cano Y ahora me miran por temer, de la verde ando quemando Para todo yo me les presento Soy el de los ojos rojos y de buen temperamento Siempre me cargo un cigarro para subir en momentos Y si se me baja el viaje de volada, no prendemos Me la paso yo bien relajado Con un churrón en la mano y con innovación tocando Pues esos son mis gustos, por acá andamos champeando Voy pa' sacar pa' la yesca que aquí nada he regalado Ahora sí que andamos todos ambientados Vamos todos a forjarnos Me gusta quemar mucho la luz ¿A qué lo voy a negar si hasta me quita la fiebre? Mucha gente me critica pero no más no la pruebe Porque luego se le sube y en minutos se me duerme Desde Denver yo caigo a estos versos Ahora sí que la motita me puso mi cuerpo tieso Le di unos buenos calones y de ahí no fui corriendo Ahora voy para la casa para ver que nos comemos Ahora sí ya me voy despidiendo Voy a comprar unas onzas para seguirnos moviendo Un saludo pa' los plebes, los que me han dado respeto Colorado sigue arriba, hay que darle conocimiento Y aquí seguimos en acción Uno innovación Claro que sí No, 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 no Para bien, también para mal, cayó un pambán de aquel niño blanco Que me dio alrededor el caballo fue un soldado en las filas del vago Perno cortito, esos tan intubal, el guacamole para remandar Aquí van patrullar, listos pa' pelear en cualquier lugar, puro pa' delante Y listar para el Cholibán y el Chapo Guzmán, yo fui el elegante Y puro robos ilegales, hoy no más, van y dicen Cuando fuera piloteando, terreneando, nacieron los bachos Así empezó aquella persecución, le piso a la Highlander del terror Juan Muchir presenció lo que aconteció, que el carro quedó todo balanceado Me corrió y así la libró, nada les pasó, salieron intactos Mocorito transitando por la rosa y por Guadiraguato En la mochila miré mi final, traen los del ancla y me empecé a trenzar Dijo el señor Guzmán, vamos a escapar, vaya general, yo aquí los distraigo Hay famaces, voy a atorar, el olor y el rey, cayeron peleando Con Paco Rabo era vivo y de los palmas con Paco Lachío Adiós al Chicho, también al Luisón, los veo volando de aquí donde estoy Fue mucha diversión, aquí vi al millón, siempre fui de acción Y el leto lo sabe, Falu fue encargo al becerró Fue mi adoración, yo fui el elegante ¡Ah! El dinero es tan codiciado que existen ricos que roban al igual que los de abajo Nunca me quebró por ese lado y aunque no ando en lo derecho mis negocios son muy claros Dicen si no transamoran, eso es para gente lagra, yo no rendio de zapata Este morro me gana el peso, poco a poco fue el progreso y aquí andamos dando la tal La vida tiene varios caminos y he pasado por algunos y en el que ando hablo contente Puedo decir que tengo amistades pero amigos verdaderos siempre cuento con los dedos La conveniencia y la ventaja son cosas que no me cuadran por eso los vio de lejos Ahora que porto los billetes se me arrima mucha gente que de pobre me hizo menos Ya gasté libre exterlina y los euros se empaca, soy de grandes ligas, me gustan las armas Vicio por las damas, traigo en el alma Pedeas de box y de callos y pagas carreras, tengo mis caballos, un ángel del cielo El que me está cuidando Y no porque nos miren recio traemos brisa y puro grupo eficaz Y aquí todo lo que se hace es arte, puro finarse Y puro máximo grado viejón, ay tranquilón Aunque me miren muy bien cambiado, vinculando en varios carros no creen que son presumidos Queda la misma andar en Mercedes que pisquear en un súbito si alguien quiere andar por mí Y a zapateles el dicho compadre Pero con el puño y su potilla Y a zapateles el dicho compadre Y saludando a la familia Pérez García compadre Hasta el meritito San Diego de la Unión Guanajuato ¡Ey, ay, 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 ay! El pollo y su pandilla Y que redume esa pinche tambora Pero con el pollo y su pandilla Y que chillen esos saxofones compadre Hoy no mas Ya vamos llegando a San Diego compadre ¡Va, vay! 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 Equipo sofisticado, luz y riego Programado yo lo tengo todo el tiempo Y el respeto al pasar de los años gané Pues con mis hechos se los sigo yo les tapé Los que me miraron abajo Y viene el ípide en paro y yo los hago Para un lado Palos manchados la nueve aquí ya me faque Un deportivo negro de la mar que se rente Adrenalina la velocidad me brinda Y un canto con la pista Siempre ando arriba Y para el relax un switcher de Skywalker Que bien salió la cosecha Hoy se festeja ¡Va, vay! A nadie le rindo cuenta Soy el bueno Yo formé mi propio imperio ¡Qué pelado desde el cielo! Tú me guías Desde aquí yo te recuerdo Cada momento Un abrazo y mis respetos a mi tata Fidel La Carmelita es la calle de donde me gradué Brincando bardas el boludo me alustaba La placa me correteaba No me alcanzaba Hoy la vida la vivo relajado siempre al cien Con mis tarditas veinticuatro horas la paso bien Siempre al pendiente soy el chanapa mi gente No me despido de ustedes Pero hay deberes Mi primo Gamayarro El otro de Skywalker Hay que sacar la cosecha Para las tiendas Yo soy amigo y carácter y mi estilo como siempre me distingue porque siempre doy la mano Que no lo traigas en las ciencias y la pinta para ponerlos marihuanos Voy a contarles un poquito de comida No se crean que todo es fácil yo también le he batallado Pues de niño fui muy pobre Y sin embargo hoy la vida me ha cambiado Mis hijos lo que más quiero en esta vida Mi tesoro, mi familia Ellos son lo más sagrado Las mujeres mi delirio No me quejo porque nunca me han saltado Mi negocio es causa de mucha envidia Me ven pa' arriba y eso es lo que les fastidia Y agradezco a mis ángulas que me pidan Y por esto nos vamos hasta la Campecopa Y por esto nos vamos hasta la Campecopa Negociantes La Campecopa En mi chaleño le gozo con un tatán Y para venta mi buen viaje Un cigarro voy forjando Con una mujer a aquel 18 En la roguelia Paseando de vez en cuando En Chihuahua soy nacido y en Nebraska Donde vivo en fiesta Ver el su padre me la paso Ahí nos vemos a la vuelta Me despido Ya me voy pa' colorado Mi negocio es causa de mucha envidia Me ven pa' arriba y eso es lo que les fastidia Y agradezco a mis ángulas que me pidan Me ven pa' arriba y eso es lo que les fastidia Y agradezco a mis ángulas que me pidan Y agradezco a mis ángulas que me pidan La seis y cinco mil de la he cambiado, pero tampoco se me ha hecho ni dejado Allá andamos, por las calles más locurias y en los años Quieres más hermosas por un lado, nada en esta vida es fácil batallar Que el dinero de dónde viene, que nos miran sospechosos Que por aquí están al pendiente, ya sabemos los negocios Que no faltan este cuento, para eso soy muy discreto Empezamos desde abajo y nunca soñé este momento ¡Ay, lo más bien gobernoso! ¡Ay, niveles! ¡Ay, se escuchan las mentiras, las envidias y amenazas! Que no se han cooperado, siempre hablan, se viven de las movidas de la raza ¡Ay, se llegan los pa' delante, compa, que hay niveles! Seguiremos trabajando si se puede, disfrutando de la vida y de sus placeres Que me han brindado tu apoyo y confianza Aquí nos vayamos, unos de invernal, unos de hogar y también de polo, así me verán Siempre traigo mis gramos, por donde ando siempre bien contados Bien pesados, pa' no andar en pedos Lo prevengo, me dicen el pollo, quemando la llevo Me gusta quemar, el relato, el rollo y el tumbar Marigua, así me la paso, trabajando los compas, llegando Prende el gallo Estamos bien, rolando, se botija De la cruz verde, me buscará a fumar Con un toque son de guay, me siento de lágrima Con un pico y piel oscuro, siempre me mirarán Llegarán A mí me mirarán, polimón Desde el humo, puma, todos los bajos Sé que me gusta llevar, pero paso bien verán Con un chica me divierto, me gusta tomar Si me toma melo, con una rata que me gusta quemar Y por ya la rica está soja Pa' negocio, que navego, se ocupa nuevos Ristola 45, nunca suelto Juntos de menos, juntos de ando, yo me atrevendo A veces desaparezco y no me veo Me agarro vuelo, mando mi uno, tú les pibes Como pase me activo, ojo y dejo el pente Me voy a aguantar varios días, amanecerme Y dame presentarme, el de mis iniciales Tienes un puesto pa' llorar 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 Tiene que ser de San Marcos, tu madre y padre se lo vi mi hermano Tiene que ser de la escuela, calentito si lo hacen en hogar Allá por el fin, la noche que me hablo contó Hoy andaba aquí mejor Siempre nacido, con corredor de la torre Ahí un hierba con la torre Por eso aquí pese, era colgado en la otra Llegas, curas en el pecho En la bota y en el capito, lo mirás Vene, mi amigo trabajando, y de un juzguito se le gusta alejar Rubén, el gato alterado, para hacer susto que se lo han visto en la vida Allá no se arrastró, ni ayer, en mis cosas hay en la coro, la estroca va a ser en el coro La chenil, bien lista y caliente, si trae una perita, soy enamorado Claro que se amerita, y en mi rostro una sonrisa, la marcha pasó Claro que se amerita, festeja y por esta vida, salí, no estará el señor Bailar en la iglesia, y en mi guana va a dar error La canción que sigue, es un momento con mis compas, desde la calle Se llama Paso en Culiacán y se va a ser la sostenible Práximamente ¿Se llama? ¿Para allá? 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 Una sonrisa bien su rostro, corte, pero bien platoso Un mustangcito pa' pasear, que voy a cantar en un buen reval, al parecer ya está bolterito En media calle estás ganado, puertas abiertas al vietado Un grito al viento te escucho, a la música le fui Como si no exista el mañana En agradecimiento a la compañía de Pedimos Entertainment que todos ustedes lo hacen posible El evento de Truck Invasion, hemos rompido un récord Alrededor de más o menos 17 mil, 18 mil personas Vamos a sacar la estadística ¡Si vamos arriba, Colorado!